Ay wey, estoy pero bien patona Estaba más arriba Ok, un poco más arriba Muy bien, hola Soy Sandy Coven Y estoy aburrida Pues estoy bastante aburrida Es un viernes, un viernes el cual debería de tener mucha diversión Porque pues es viernes, ¿verdad? Entonces yo debería de estar, no sé En alguna fiesta, en algún cine O saliendo con alguien, no sé Y estoy aquí, estoy aburrida Estoy aburrida y estoy un poco El punto es que estoy aburrida Y prendí la cámara y... Hola ¿Quieres saber un dato curioso? El video de Mexi Vlogs, el que subí, no lo escribí Simplemente puse la cámara y me puse a decir estupideces Y agarré unas fotos que tenía ahí Y bueno, creo que a todos les gustó ver cómo era yo antes Cómo era tan rara físicamente Me han preguntado muchos de qué color es mi pelo Mi pelo lo pinté de rojo De rojo Era todo rojo Pero el tiempo ha pasado Me creció el pelo Entonces ahora tengo negro de arriba Y café de rojo raro de abajo Pero a mí me gusta Me gusta cómo se me ve Porque soy multicolor Tú sabes, ¿no? Acá como que negro, rojo Negro, rojo Soy multicolor Realmente no sé de qué hablar Es muy estúpido que esté así con la cámara Hablando y demás Pero cuando una persona se aburre Empieza a buscar estupidez en internet, ¿no? A veces te encuentras con cosas muy asquerosas Como tipos cortándose sus miembros Y otras veces te encuentras cosas muy estúpidas Como cuando me puse a ver el video de Rebecca Black De Friday, Friday ¡Qué estúpide! ¡Mamá, soy sexy! Pues estaba en Twitter, así, ¿no? Estaba leyendo sus tweets Muchas gracias Si quieren seguirme, por favor Soy Sandy Coven Entonces, estaba en mi Twitter Estaba checando los tweets que ustedes me dejan Muy bonitos Muy alegres Muy coquetos Digo, ¿cómo no? Con toda duda Y me topé con una herramienta de Twitter Que a mí se me hace inútil Pero que algunos sí la usan por lo visto Esa herramienta son las listas de Twitter Tal vez ustedes no sepan para qué son esas listas O tal vez nunca hayan escuchado hablar de ellas O las ven ahí en Twitter Pero no saben para qué son Las listas de Twitter son Les voy a poner un ejemplo Yo sigo a celebridades Y sigo a mis amigos Pero como soy muy estúpida No sé diferenciar quién es mi amigo Y quién es una celebridad Así que muchas gracias, Twitter Por ayudarme con mi estupidez Y hacer estas listas Para poder hacer una lista Que se llame celebridades Y en esa poner nada más celebridades Y en la otra poner a mis amigos Así para no confundirme, ¿verdad? Porque mi estupidez es tan grande Que puedo hacer... Entonces, Twitter creó esta herramienta Llamada listas En la cual tú puedes hacer una lista Y poner ahí a cierta gente que sigue A mí se me hace una herramienta muy estúpida Porque como quiera Vas a entrar a Twitter Y vas a leer toda la maldita línea del tiempo Y luego vas a tener que meterse a la lista Para saber quién es O sea, de quién es ese tweet Es de una celebridad O es de un amigo Y como seguramente tu cerebro es muy pequeño Usas esa lista No sé A mí se me hacen estúpidas Pero lo más divertido de esto Es que puedes ver en qué lista estás tú Y yo estoy en como 190 y tantas listas Aquí están las listas en las que yo pertenezco Que la verdad es que Nunca me había puesto a leerlos En qué lista estoy Pero la gente le pone nombres muy graciosos a estas listas Así que les voy a leer unos cuantos nombres Que me parecieron muy graciosos A famous Mortales Eso quiere decir que soy mortal Bloggers 2 Entonces quiere decir que ya tienes una lista de bloggers Pero tienes que hacer otra lista Porque con una no te basta Para... Dios mío La verdad eres muy estúpido Youtubers Cool Bloggers Familia YouTube 3 O sea, no te bastó con haber hecho dos listas Me tuviste que meter en la tercera Eso no te... Mexiblog Mami Faranduleo Amigo Es raro Porque esa persona que me puso en su lista Que se llama amigos Realmente no soy su amiga Entonces, chico que me pusiste en esa lista Quítame porque no soy tu amiga Y no te vayas a confundir Quítame No, te creas Es por el pedo Pero quítame Chismes Eh... Bloggers YouTube Bloggers Youtubers Me dan flojera leerlos Cuatro Me da... No me da flojera leerlos ¡Ah! Se llama... No me da flojera leerlos Cuatro O sea, no te da flojera leerme Y por eso me sigues ¡Ay! Cuero, güey ¡Oh! ¡Ah! Farandula Bloggers 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 Youtubers Bloggeros Bloggers 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 Y eso Favoritos Los mejores bloggeros Youtubers mexicanos Knuckles Muy bien Knuckles The Blowjob The Blowjob Estoy en una lista que se llama The Blowjob Seguramente esta persona es una persona apasionada del porno Y seguramente sigue a actrices o actores porno Y los puso en una lista y me puso a mí Amiga, en serio, yo no hago películas porno No, o sea, no hago películas porno de... Mexi Vlogs UBs Youtube Estudiambres Julio Salceda ¿Eh? Famosos VIP Youtubers Vlogs Vloggers Maholdies ¿Ah? Vloggers Poca madre Vloggers Spam Cuentas buenas pero con muchos tweets ¿Hay un límite para poner tweets? O sea, ¿hay un límite? Soy una Twitter whore Déjenme Stick Miss Universe Creo que esta persona también está confundida Yo no soy Miss Universe, de verdad Ok Favorito Youtuber, Youtubers, Vloggers My Girls Belleza, inteligencia, creatividad, simplicidad, agresividad y delicadeza solo en ustedes Ay, güey Youtube Colibri Estoy en una lista que se llama Colibri Qué pedo Lista 1 Youtube UBs, Youtube Buena Onda Estoy en una lista que se llama Buena Onda, güey Qué tan cool es eso Ahora Virtual, Real, Genial Virtual, Real, Genial ¿Cómo? Virtual, Real Pfff Los siempre leídos, Twitteros, Youtuberos, Interesantes Youtube, Youtube, Tubers, Spanish Twitteros, Ticameros Compas Ok Esas son las listas en las que estoy La mayoría de las listas se habrán dado cuenta que son Youtubers Juvies Vloggers Youtubers Eh... No sé por qué Pero bueno, había uno que otro nombre que estaba medio raro Yo creo que si hiciera una lista sería Eh... Mis amigos galácticos Eh... Empedernidos de la sociedad andante Amigos galácticos empedernidos de la sociedad andante Creo que este vlog es bastante estúpido La verdad es bastante... Es bastante estúpido Sandy Deja de hacer estupideces, por favor Bueno, creo que si dejara de hacer estupideces tendría que cerrar este canal Así que ustedes deciden Oh, qué pedo Ya, estoy diciendo muchas cosas Y, Dios mío Me empezó a dar mucho calor Oh, ustedes me ponen tan nerviosa Los invito al canal de Watcha TV Si no lo han visto, por favor, suscríbanse al canal Dejaré el link aquí abajo En la descripción Dejaré el link de Watcha TV Y grabamos muchas cositas Y somos muy felices Siempre 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 ¿Qué más? Bueno, creo que eso es todo Ya me retiro porque ya se le va a acabar la memoria a esto Y este fue un vlog muy estúpido Sí lo sé, pueden decirlo Pueden decir lo que fue muy estúpido Pueden... Ay, qué calor Están en su derecho Eh... Me retiro Espero que salga algún plan Porque si no me voy a quedar aquí Sí Sí Estoy grabando un video Ajá Sí Eres una estúpida Por interrumpirme Estúpida No, la verdad es puro pedo Era un mensaje de una noticias Otra vez Mi novio Una noticias Es el único que me manda mensajes Una noticias Así que no se crean Yo no le hablo así a la gente Solo España Bueno, ok, ya Es todo Me retiro Por favor, déjenme un tema Del cual les gustaría que hablara En el próximo video Y si les gustó este video Improvisadísimo También díganme Qué les parece ¿Ok? Ok Oh, Dios mío Vean mi pelo Bueno, me retiro Los quiero Y... Eh... Mmm... Pues sí Bye Ay Eh 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 Ok Ya Bye